Hola que tal amigos y amigas del canal, bienvenidos de nuevo, soy Álvaro, esto es La Cueva del Lagarto Bien, pues hoy os voy a hablar de una nueva aplicación, un portal de venta, vale, parecido a Aliexpress pero con el cual vamos a poder conseguir productos gratis con el solo hecho de invitar a nuestros amigos La aplicación luego os la enseñaré más adelante, pero está bastante bien, vamos a hablarle ya Bien, el nombre del portal o aplicación se llama WiseCard, vale, abajo os dejaré el enlace y bueno, pues que es, es un portal muy parecido a Aliexpress, muy parecido, vale, con productos de envío de China con el IVA incluido y el envío totalmente gratis, el precio que vamos a ver en los productos va a ser concretamente el final no va a haber sorpresas a la hora de pagar, tiene protección de envío, tiene también devolución rápida, en fin, está bastante bien yo le estaba echando un ojo, de hecho a mi me enviaron dos productos que voy a enseñaros luego el altavoz portátil de Xiaomi y la Xiaomi Mi Band 6, pero bueno, os voy a explicar un poquito de que va el tema y luego os enseño la aplicación, vale, WiseCard es un nuevo portal de venta, de momento solo tiene aplicación no tiene página web, aunque en un mes o dos como mucho va a haber también página web es muy similar a Aliexpress, muy similar en todo, vale, tenemos Freebies, que es lo importante luego os enseñaré cómo conseguirlos, Freebies es que vamos a poder conseguir muchos teléfonos o sea, muchos productos gratis, incluidos teléfonos y productos de tecnología de una forma muy sencilla vale, solamente con registraros a través de un enlace bueno, lo primero que tenéis que hacer para seguir todos estos pasos es, primero registraros, vale si lo hacéis desde el enlace que os pongo en la descripción podemos conseguir cosas luego os explico un poquito más adelante qué vamos a conseguir y qué voy a hacer con ello vale, yo intento conseguir un teléfono, el Popo MP3 Pro y si lo llego a conseguir, que es muy fácil, muy sencillo lo voy a sortear luego en el canal, de acuerdo bien, lo primero es registrarse y luego además os voy a poner un cupón de 10 euros para compras de 11 o sea, un producto gratis, básicamente, un producto gratis de 11 euros le vamos a pagar 1 euro, también funciona, yo lo tengo ya canjeado y va perfectamente es para nuevos usuarios, vale, así que genial, vais a poder conseguir los Freebies y luego además el cupón de 10 euros para compras superiores a 11, así que muy bien y luego además hay muchos cupones para conseguir de 8, de 10, de 20, de 30, de 50 euros que vamos a poder conseguir para las compras, la verdad es que está muy bien en tema de cupones me gustan más estos cupones que los de Alice, porque hay muchísimos y valen para toda la tienda lo único que encuentro malo, pues que actualmente tampoco hay muchos productos para comprar, vale pero sí que están productos de marcas muy conocidas como Xiaomi, Redmi, Realme también hay algunos y luego muchas cosas para casa, ¿no? de luces LED y todo eso de momento está empezando ahora el portal, es completamente nuevo y vamos a darle un poquito de margen, de momento lo que podemos hacer es ir registrando y conseguir los Freebies, ¿vale? yo os invito a que os registréis a través de mi enlace y luego vosotros lo compartáis con vuestros amigos y vamos haciendo una cadena y al final vamos a aprovechar este lanzamiento porque yo imagino que será ahora, que es nuevo el portal solo hay que registrar, solo hay que comprar, ¿vale? de acuerdo, así que no cuesta nada y bueno, pues os voy a enseñar la aplicación y luego después os enseño el unboxing del altavoz de Xiaomi y la Xiaomi Mi Band, vamos a ello bien, aquí tenemos la aplicación de Wisecat, ¿vale? como veis es muy sencilla, la verdad es que tiene un diseño bastante cuidado bueno, aquí está el cupón que os he compartido abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? como veis es 10 euros de descuento para compras superiores a 11, ¿de acuerdo? eso lo tenemos aquí arriba en cupones, ¿vale? si os añadiría ahí los cupones bueno, es que ya como le he dado, llámesele aquí directamente, ¿lo veis? luego otra cosa que tenemos aquí son regalos para nuevos usuarios, ¿vale? la primera compra aquí nos hay una serie de productos que como veis que son muy baratos o sea, son menos de 1 euro todos, pero 61 la gran mayoría y bueno, pues hay un poquito de todo como veis que es cuestión de elegir uno que no os guste y la verdad es que está bien, mira, el cepillo y dientes de Xiaomi y tenemos luces LED, tenemos valladores por ahí en fin, está bien, hay muchos productos, ¿vale? que nos sirven para la primera compra vale, otra cosa importante que os he dicho antes está el tema de los freebies aquí está, ¿lo veis? os dejaré yo también en la descripción mi código para poder conseguir alguno y luego vosotros pues también esto nada más que hay que registrarse, ¿de acuerdo? no hay que comprar nada, o sea y veis que hay también bastantes productos interesantes tenemos ahí un drone y todo, o sea, está mira, el purificador de Xiaomi que está muy bien yo no lo hice un modelo anterior hace muchos años y aún lo sigo usando, la verdad es muy gusto mira, aquí está el Poco M3 Pro, ¿vale? por ejemplo le daríamos y necesitaríamos invitar a 30 amigos, ¿vale? no es gran cosa simplemente piden registrarse, ¿de acuerdo? no hay que hacer compra, eso es seleccionar el producto, invitar amigos y conseguir y automáticamente pues nos saldría aquí para compartir por WhatsApp o por Facebook, ¿vale? o por otro canal o sea, realmente aquí nosotros podemos conseguir por lo que queremos podemos copiar el enlace, ¿vale? de acuerdo y ya con eso pues continuaríamos para compartir y ya está importante pues que se registre la gente a través de ese enlace yo lo pondré en la descripción, ¿vale? a ver si se lo puedo conseguir pero mira, pues lo analizo y a lo mejor lo sorteo luego en el canal, ¿vale? no estaría mal, ¿no? analizarlo y sortearlo para vosotros porque lo habría conseguido gracias a vosotros bueno, otra cosa importante ahí va a ver cuando hacemos una búsqueda, ¿vale? muchas veces nos va a salir por ejemplo, el envío siempre es el precio final, ¿vale? con envío e IVA y aquí abajo del todo nos va a decir de dónde se envía, ¿vale? aquí pone sobre el envío del almacén en China los dos productos que os voy a enseñar ahora el altavoz Bluetooth y la Xiaomi Mi Band 6 se han enviado desde España y la verdad es que tardó dos días en llegar a casa y también te lo pone aquí abajo, ¿vale? pondría aquí y se envía desde nuestros almacenes en Europa, ¿vale? lo que pasa es que no sale en ningún otro lado hasta que no te metes en el producto es lo único que yo veo que falta por mejorar de antes de meternos el producto por saber si se va a enviar o no se va a enviar, ¿vale? pero vamos que sepáis que a ver si estos, por ejemplo los Xiaomi True Wild es este mira, ¿lo ves? este artículo se envía gratuitamente y se entrega desde el almacén de la Unión Europea ya os digo que dos días tardan así que está bastante bien la aplicación es muy sencilla así que nada os invito a registraros con mi enlace y recordad si lo hacéis pues sortearé el teléfono después de analizarlo así que bueno voy a enseñaros los dos productos el altavoz y la Mi Band para que veáis como es un pequeño unboxing tampoco voy a analizarlos pero bueno para que sepáis como es bueno por aquí está la Xiaomi Mi Band 6 y el altavoz Bluetooth, ¿vale? como os he dicho antes me llegó todo súper rápido voy a sacar primero el altavoz porque la Xiaomi Mi Band ya todo el mundo la conocemos pero bueno simplemente voy a hacer un pequeño unboxing, ¿vale? y luego os dejaré abajo el enlace de compra de cada uno de ellos el altavoz es muy chulo muy pequeñito, ¿vale? fijaos que es como la palma de la mano y tiene Bluetooth 5.0 y además es IP67 o sea que vamos a poder meterlo en la ducha y vamos a poder ducharnos con él porque es impermeable aquí tenemos el conector tipo C para la carga y luego aquí tenemos el botón de power que está debajo o de lado porque esto lo vamos a poner colgado simplemente lo encenderíamos ahí, deja de pulsar tiene ahí la luz LED y la verdad es que yo lo he estado probando y suena de maravilla, ¿eh? mira, ya se ha conectado voy a poner una música sin copyright para que veáis cómo funciona y la verdad es que está genial, ¿eh? a ver vamos a poner NPS vale, simplemente la primera que saca así aleatoriamente ¿veis? vale, esta es la que sale siempre mira y es que suena de maravilla voy a poner el micrófono mirando para allá mirad tiene un volumen la verdad es que tiene un volumen bastante potente para lo pequeño que es, ¿eh? es que parece que es pequeño pero al loro, ¿eh? bueno, lo que nos viene en la caja simplemente es el altavoz y el cable USB tipo C para poder cargarlo pero ya os digo que está bastante chulo no es pesado es bastante ligerito y bueno, pues emparejarlo como cualquier auricular o altavoz Bluetooth simplemente lo buscamos aquí en en el teléfono y ya está pero vamos que está genial ya os digo aquí se carga se cuelga para poner la ducha donde queramos incluso en la piscina que es Epic IP o IP67 y no podemos sumergirlo pero sí que se puede mojar lo podemos meter en la ducha perfectamente sin ningún tipo de problema o dejarlo en la orilla de la piscina o lo que queramos, ¿no? así que está genial este es el primer producto y luego el segundo pues sería la Xiaomi Mi Band 6 que ya todo el mundo conoce voy a abrirla para que la veáis aunque esta no la voy a encender porque bueno tengo que configurarla emparejarla y se tarda un poquito pero nada más que quería hacer un unboxing de la pulsera a ver si puedo quitarla muy bien ya está es que estos celitos de precintos de seguridad no se pueden romper así como así para eso es aquí está la Mi Band 6 el último modelo que sacó Xiaomi esta creo que no la llegué a analizar en el canal creo que no creo que la última que analicé fue la 5 porque esta bueno está bien pero tampoco le encontré una diferencia tan notable con respecto a la 5 como para poder analizarla desde luego si no tienes la 5 pues si yo me compré la 6 pero si tienes la 5 pues la verdad es que yo no sé si me compraría la 6 porque básicamente es todo muy similar tenemos aquí 30 deportes resistente al agua a 50 metros las notificaciones de sueño y tiene el sensor de oxígeno en sangre y luego tiene una pantalla full AMOLED de 1,56 creo que tiene un poco más de brillo a lo mejor la verdad es que no lo he probado porque hay que cargarla y ya está básicamente es la Xiaomi Mi Band 6 lo único que quería era enseñar el unboxing para que sepáis que también se puede comprar desde Wisecard y con el cuponcito este de de los 10 euros pues la verdad es que queda bastante bien de precio igual que el altavoz el altavoz sale muy bien de precio y ya os digo que está genial a mi el altavoz me ha encantado vale o sea directamente me ha encantado el altavoz muy bueno así que bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado echarle un ojo a la nueva plataforma no digo que compréis ya dejar que crezca un poco vale que saca la página web y todo pero por lo menos lo que sí que os invito es a intentar llevaros un producto gratis simplemente con el hecho de registrar vale y luego el cupón ese 1011 que la verdad es que está está genial así que bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos